Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fíjense que les voy a comentar que de repente me surgió una idea. ¿Qué es más importante? Si la música o saber escuchar. Porque la música puede ser muy buena, pero si no la escuchas con atención, pues embalde de que la hayas escuchado en un excelente concierto a una persona que sea un virtuoso, si la persona que escucha pues no la entiende o no la valora. Por eso preparé un texto que dice así. La música es una forma de arte que trasciende las barreras del lenguaje y tiene el poder de evocar emociones profundas en la gente. Sin embargo, para apreciar verdaderamente la belleza y el significado de la música, es esencial saber escucharla. Escuchar música no se trata simplemente de oír sus notas y los ritmos. Se trata de sumergirse en una experiencia, de permitir que la música te transporte a un lugar diferente y que te cuente también una historia. Para lograr esto, es necesario prestar atención activa y abrirse a la interacción personal con la pieza musical. Cada persona trae consigo sus propias experiencias de vida, emociones y recuerdos al escuchar una canción, al escuchar la música. Lo que una canción significa para una persona puede ser completamente diferente de lo que significa para otra. Y ahí radica la belleza de este género tan importante para el ser humano como lo es la música. Su capacidad para conectar con cada individuo de una manera única y personal. Para lograrlo de una manera efectiva, de una forma efectiva, es importante crear un ambiente propicio. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas concentrarte sin distracciones. Cierra los ojos y permite que te envuelva. Presta atención a los diferentes instrumentos que se escuchan, a las voces, a las letras y las emociones que provoca en ti. No se trata de juzgar una pieza que sí es buena o es mala, sino de experimentarla plenamente. Permite que la música te lleve a un viaje emocional, que despierte tus recuerdos, que te inspire nuevas ideas. Escucha con el corazón abierto y la mente receptiva. En un mundo lleno de ruido y de distracciones, el arte de escuchar música se ha vuelto cada vez más valioso. Aprender a escuchar de verdad no solo apreciarás o apreciarás más cuando escuches esos sonidos melodiosos con un acorde especial, sino que también desarrollarás una mayor capacidad de empatía y comprensión hacia los demás y hacia ti mismo. Recuerda que lo importante no es la música en sí misma, sino la capacidad de escucharla con atención, con el alma y con el corazón. Solo entonces podrás descubrir la verdadera magia que la música te ofrece. Amigos, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.